Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Bueno, esto surge porque el proceso de los últimos días ha sido muy problemático en la sociedad venezolana en el país. La oposición está haciendo grandes desastres a nivel físico y bueno, ya van unos cuantos muertos. Entonces se niega a seguir el diálogo y el presidente ha optado por llamar a una asamblea nacional constituyente. Eso significa la oportunidad para que se conforme una asamblea, yo diría que del pueblo, porque se llama a todo el pueblo elegir a 500 miembros de la asamblea. Por lo tanto sería democrático y público y a partir de ahí se toman decisiones básicas con el objetivo de tomar decisiones de hacia dónde va a ir el país. En el sentido de economía, educación, sanidad, vivienda, seguridad y bueno, esto es un poco el objetivo y el por qué surge esa decisión. Yo creo que el presidente Maduro es democrático y por lo tanto intenta una medida democrática. El pueblo yo creo que no es un riesgo. Yo creo que siempre la última palabra la debe de tener el pueblo, los trabajadores, realmente la persona que lo está sufriendo y que está viviendo en el país, que está procurando hacer su vida ahí. Y luego en el sentido de si el pueblo está preparado o no, yo creo que el pueblo siempre está preparado. El pueblo es el que sabe todo lo que necesita, hacia dónde va y los órganos de Venezuela, aunque digan lo contrario, son independientes. Y el Consejo Nacional Electoral puede convocar, puede estar todo contemplado en la Constitución, que es otra cosa súper importante. Lo que no está contemplado en la Constitución es lo que está pidiendo la oposición, que se adelanten unas elecciones generales que serían para el 2018 ahora mismo. Eso no se puede hacer porque ellos incumplieron el proceso del referéndum. Por lo tanto ya el referéndum tampoco se puede hacer y una alternativa es hacer esto, una Asamblea Nacional, para que continúe el diálogo y para que ya se fijen los lineamientos del país hacia dónde va a ir. Entonces es una demostración más de que el presidente Maduro no es un golpe de Estado, ni es una interrupción a la Asamblea Nacional que hay, porque eso no, una Asamblea Nacional Constituyente no elimina la Asamblea Nacional, el Congreso actual. Por lo tanto ninguna de esas cosas que dice la oposición son reales o con fundamento, no están contempladas en la Constitución y bueno, esto es una forma más de demostrar quién está a favor realmente del diálogo y quién no. Eso va también para los países, no solamente a nivel internacional. Eso es un mensaje también a muchos países que están queriendo intervenir en las cuestiones internas de Venezuela y que insisten en que el gobierno no está haciendo un diálogo, no lo está respetando o está violando los derechos o lo que sea, que están diciendo, pues es un llamado. Por ejemplo, el embajador de Venezuela en España ha enviado un comunicado al gobierno español explicando las razones de la Asamblea Nacional Constituyente, explicándole los artículos donde está contemplada esa decisión, que son los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución y apoyándose y explicando todo el porqué y pidiéndole que por favor respete, porque España, por ejemplo, es uno de los países más insistentes, que se intrometen más. Entonces, bueno, desde aquí aprovecho para hacer un llamado también a Brasil, al gobierno de Brasil, que sí está de acuerdo y que ha dicho en varias oportunidades que está a favor de la oposición, de los derechos humanos, de que solten los presos y que realmente se respete un diálogo. Esta es la mejor manera de demostrar quién está realmente a favor de un diálogo y quién no. Esta nueva Asamblea Constituyente, por tanto, estará aberta también para la oposición colocar a sus candidatos, ¿no? Claro. Sí, es una oportunidad para la oposición, para que realmente exprese lo que realmente quiere y si el pueblo está de acuerdo con sus lineamientos, ganarán sus propuestas.